¡Hey! Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, muy buenas noches, bienvenidos a esto que se llama Night Night, o el Nanay, como le quieran decir, en mi casa le decimos realmente el Nanay, cuando los niños se van a dormir, Night Night, besitos, buenas noches a todos, pero a ellos les gusta cuando uno les dice, vamos al Nanay, ¿verdad? Muy buenas noches, bienvenidos, hoy comenzamos un ciclo distinto, un ciclo diferente, hay puertas que se cierran, hay puertas que se abren, y hoy logramos conectar de una manera distinta con todos ustedes, con este Late Show, podríamos decir, con este Night Night, con estas ganas de que cuando se vayan a acostar, duerman felices, pero sobre todo, con regalos de mi parte, y de muchas, muchas, muchas compañías que se unen hoy a mí, para poder decirles buenas noches, en este momento de coyuntura, en este momento difícil, en este momento donde a veces las cosas no funcionan, estamos con ustedes, estamos cerca a sus corazones, y vamos a compartir este tiempo del año, que va a ser un poquito difícil, pero un poquito más cerca, un poquito más cerca. Hoy hay premios para la gente de Bogotá, la gente de Bogotá, quiero que esté muy, muy, muy pila en este momento, hay premios para la gente de Bogotá, y cuando me refiero a premios, no son premios realmente, son regalos, regalos que yo les voy a hacer a ustedes, pero tienen que responder mis preguntas. Hay regalos para la gente de toda Colombia, y hay regalos para la gente, especialmente para la gente que tiene una cuenta en Mercado Pagos. ¿Ok? Voy con muchas sorpresas para ustedes, muy buenas noches, mi nombre es Jorge Enrique Abello, y hoy vamos a tener una noche fabulosa, una noche espectacular. Y vamos con lo primero, esto se llama Nada Más y Nada Menos que Mesa 2, y es una mesa que vamos a compartir con un amigo mío, que ya lo conocen, vamos a compartirlo noche a noche, con él nada más y nada menos que el queridísimo Vlado. Vamos a ver, Vladito, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no te veo? Vamos a compartir noche a noche cada semana, hoy los miércoles, pero realmente va a ser todos los martes a las ocho y media hora Colombia, con Vlado. Vlado nos va a compartir desde la Mesa 2, que era nuestra mesa, donde siempre nos sentábamos en un lugar muy, 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 muy querido que se llama Harris Bar, y que todo el mundo conoce en Bogotá, que en algún momento de la vida volverá, y volveremos a esa Mesa 2, la cual nos pertenece por autonomacia. Esto se llama Mesa 2, y vamos a conectarnos con Vladito, que tiene muchas cosas que contarnos hoy. Claro, si Vlado se conecta, ustedes saben, esos caricaturistas son loquitos, viven por aquí, por allá, no aparecen a veces, a veces se aparecen, están siempre, siempre pensando en cómo van a cambiar el mundo, en cómo van a darle una vuelta al mundo desde otra orilla. Y eso es mi querido amigo Vladimir. Vladimir, son las ocho y media, aquí en Colombia, los ocho y media, y con diez grados centígrados. Quiero contarles que el frío hoy fue un frío brutal, fue un frío durísimo, fue un frío que, oh, cómo sea, hoy hubo tanto frío que hasta los dientes se me pusieron frío, es que eso es mucho decir. Y bueno, por supuesto, hoy estaremos con Vlado, estaremos con mucha gente, pero especialmente estaremos con una amiga mía del corazón, y una amiga mía de ustedes, muy muy querida, que se llama nada menos y nada más que Ana María Orozco. Sé que Anita ya está por ahí conectada, un abrazo y un beso muy grande para ella. Hace mucho tiempo que estamos tratando de vernos con Anita, y precisamente en este momento donde cambiamos la forma de hacer los lives, donde los convertimos en un late show, donde tienen muchas, muchas y muy buenas oportunidades para construir cosas bonitas, pues ahí nos encontramos con doña Anita. Y mientras el señor Vlado, que debe estar seguramente en el baño, o que debe estar haciendo, Dios mío, no sé qué, o que se le cayó la señal, o que se le cayó el celular, o que se le fue la luz, mientras el señor Vlado aparece, ¿sí? Vladito, deberías aparecer justo ahora, hombre. Yo voy a pasar a la siguiente sección mientras Vlado aparece. Mi siguiente sección es una sección que hacía parte de los lives pasados, y se llamó nada menos y nada más que salvar el mundo. Semana a semana, todos los martes a las ocho y media hora Colombia, voy a contarles en esta sección de salvar el mundo las innovaciones, los startups, los inventos, la creatividad de la gente para hacer cosas que nos ayuden a ser mejores, para hacer cosas que nos ayuden a salvar este mundo. Este mundo, que lo hemos puesto en peligro, que de tantas maneras nos lo hemos complicado, pues sí, hay que salvarlo, hay que ponerlo en el lugar que le corresponde, en el lugar correcto. Y para inspirarlos a que me envíen ustedes también noticias de todas partes, de todos los lugares del mundo, de todos los rincones que indiquen cómo salvar el mundo, yo encontré a este señor, se llama Carlo Robelli. Carlo Robelli, Carlo Robelli, es un físico italiano, y tiene un libro que se llama Siete Breves Lecciones de Física, pero acá me enseñó algo maravilloso. Fígrate que estaba hablando de la teoría de la relatividad, de la teoría de la relatividad. Y para explicar cómo Einstein llegó a la teoría de la relatividad, pues tiene un párrafo espectacular donde explica cómo Einstein veía el universo, y lo veía de esta manera, vean. Aquí llega la idea extraordinaria, el puro genio, el campo gravitatorio no está difundido en el espacio, el campo gravitatorio, se da cuenta Einstein, es el espacio. Mientras Newton pensaba que el espacio era una caja que contenía todo y que todo se atraía por sus volúmenes, Einstein pensó, no, es distinto, es como el campo eléctrico del cual tanto oído hablar. Hay algo que está entre nosotros que no podemos ver, que nos atrae. El espacio de Newton en el que se mueven las cosas y el campo gravitatorio que transporta la fuerza a gravedad son una misma cosa. Es una revelación, una impresionante simplificación del mundo, pensaba Einstein. El espacio ya no es algo distinto a la materia, es un componente de materiales del mundo, una entidad que ondula, que se dobla, que se curva, que se tuerce. No estamos contenidos en una invisible estantería rígida, nos hallamos inmersos en un gigantesco morusco flexible. El sol dobla el espacio en torno a sí y la tierra no gira a su alrededor atraída por una misteriosa fuerza, sino porque descubren una línea recta en un espacio que se inclina como una bolita que rodeara un embudo. No hay fuerzas misteriosas generadas por el centro del embudo, es la propia naturaleza de la curva de las paredes lo que hace girar la bolita. Los planetas giran alrededor del sol y las cosas caen porque el espacio se curva y nosotros pretendemos ir caminando siempre en línea recta. Pensamos que todo es en línea recta, que hay un comienzo, que hay un final. Einstein nos cuenta que el mundo no tiene ese principio ni ese final, sino todo es una curva, no hay una línea recta y es posible que incluso vaya en elipsis y que todo se está curvando en el espacio y que el espacio termine siendo como un molusco, como esa forma de caracol que tanto nos atrae. Y pienso yo, pienso yo, ¿por qué queremos que las cosas siempre sean las mismas? ¿Por qué pensamos que siempre si caminamos en línea recta vamos a llegar al lugar donde tenemos que llegar? ¿Por qué pensamos que para llegar de A a B tiene que haber exactamente una línea recta? No. Todo se curva. Todo es laberíntico, como en curvas, como la forma del caracol de los moluscos. Eso es el espacio. Y así nos atraemos, así funcionamos. Cuando explota una estrella, hunde el espacio y lo llevo hacia un hueco que se llama el hoyo negro. Las cosas no son como pensamos. Y para salvar este mundo, la única manera de entender las herramientas que tenemos que utilizar para salvarlo, es entender cómo funciona el mundo. Y no es como aparentemente nosotros pensamos. No. El mundo tiene visiones distintas, tiene miradas distintas. Einstein decía que el mundo, el mundo es una realidad tan poderosa que nosotros pensamos que es como es. Sin embargo, la realidad de lo que no vemos del universo es la verdadera realidad. Deja de mirar donde las cosas son evidentes, son aparentes, parecen. Más bien mira en lo que no hay, en lo que no existe, en lo que tiene una forma distinta para poder descifrarlo. Ahí está la llave para salvar este mundo. No te la pierdas. Así que de aquí en adelante, cada vez que podamos, cada martes a las 8 y 30 de la noche, en Night Night, vamos a tener la posibilidad de contarles cómo se salva este mundo. Pero para lograrlo, lo primero que tenemos que hacer, mis queridos amigos, es inventarnos un mundo diferente. Y por fin llegó Don Blado. Don Bladito, que no aparecía por ningún lado, qué cosa tan difícil. Yo les digo, los caricaturistas, estoy enviando la solicitud a Bladito. Bladito, tienes que aceptar la solicitud para poder entrar y para poder comenzar con esto que se llama Mesa 2. Mesa 2. Bladito, ¿me escuchas? Te acabo de mandar una petición de amistad para que puedas entrar. No me dejas entrar. Tú me mandaste la petición de amistad o acabas de entrar. Acabas de entrar. ¿Tú por qué estás en un carro metido? Porque llevo un rato tratando de conectarme y no me dejas. No, eso es mentira. Pero esto es para mostrar que esto es en vivo. Además. No, en vivo y enmascarado. ¿Vas a decidir saltar un banco o qué está sucediendo ya? Parezco el zorro, ¿sí o no? Pero con los calzoncillos puestos, porque el zorro te tiene tapado ahora los ojos, no la boca y la nariz. Exacto. ¿Se puede saber dónde estás metido? Estamos esperándote en la Mesa 2. Gracias. ¿En qué parte de la ciudad estás? Mira, estoy ingresando. Voy a hacerles un paneo rápido. Fue demasiado rápido ese paneo. Así rápido, 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 rápido. Porque es que no puedo dar pistas, porque si no, después aquí me caen las culebras, me caen los chepitos, me caen los cobradores, la DIAN, la embajada gringa y todo lo demás. Te caen los amigos de todos los colombianos en el día, en el hoy en día. Uno habla más con las culebras, con los bancos, con la DIAN, que con los amigos y con la esposa y con los hijos y con todo el mundo. Exactamente. Y se puede saber, sabiendo que tenía cita en la Mesa 2, ¿qué haces por fuera de la casa? Como dicen las mamás, ¿usted qué hacía en la calle? Pues porque tú me dijiste sorpréndeme y yo te estoy sorprendiendo. No, pero estás sorprendiendo. Pero no sé. Qué cosa tan espantosa. Ahora, para mostrar que soy yo, para mostrar que soy yo, soy yo. Oh, eres tú. Sí, señor. No soy el zorro, ni soy el pasón. No, soy yo. Soy yo. Esto es todo totalmente espontáneo. Como se van a dar cuenta. ¡Ay! Estoy en vivo. Creo que eso está cierto, por Dios. Tiene la luz de la casa. Tengo una invitada. ¡Miren la bellísima Sofía! Una de mis oídas preferidas que huyó. Tengo una invitada, mira. No huyas, Sofía. Sofía, no huyas. ¡Hola! Hace rato no te veo. ¿Cómo estás? Bien. Sofía, que estás estudiando mucho. Por ahí ladra alguien. Ya manquilo sonido. Bueno, mira. Esto es todo en vivo. Como debe ser. Como debe ser. Y la idea de esto, pues precisamente, es que sea una cosa en la que no hay libreto. Esto podría ser con libreto y producido y con luces y con cosas. No, 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 no. Pero la idea de esto es que sea totalmente espontáneo. Totalmente espontáneo. Mientras tú te acomodas, quiero contarles a todos que pronto, 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 después de que terminemos de hablar con mi querido Vladimir del corazón, con mi querido Vladito, pues nada. Vamos, hombre. Prepárense para una experiencia con Domecq que les voy a regalar. Prepárense. Porque hoy les voy a regalar a todos ustedes un timón de PlayStation. con el juego de F1. Espectacular. Les voy a regalar también billetera. Billetera. Con 150 mil pesos para que ustedes compren en todas partes. Pueden ir, por ejemplo, aquí en Toki Fried Chicken, pueden ir a McDonald's. Y yo puedo participar. Pueden ir a una cantidad de tiendas. Pueden ir a una cantidad de tiendas. Así que preparados. Y, por supuesto, nuestra invitada especial. Hombre, una persona que tú quieres mucho a mi ladito. Nada más y nada menos que Ana María Orozco. Sí, señor. La amamos. La amamos. ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no amarla, Anita? Amamos a esa mujer que nos ha dado tanta sabiduría, tanta ternura, tanta emoción, tantas risas. Es imposible no amar a Ana María Orozco. ¿Cómo no amarla? Bueno, pero, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Cuál es la noticia? Vlado nos va a contar la noticia de la semana, al modo que él únicamente lo sabe hacer. Con sus manos, con esos dedos que han hecho cosas maravillosas, con los pinceles, con ese talento que tiene para pintar. Cuéntanos, ¿qué pasó esta semana? Desde la última vez que nos vimos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo lo podemos saber a través de tus dibujos? Mira, mi querido Jorge Enrique, esta semana, esta semana es una semana de ilusión, por un lado, pero a la vez de desencanto, en el caso nuestro. En el caso de nuestro país, porque es una semana en la cual todos hemos tenido las esperanzas puestas en un tema que nos atañe a todos. No solo a los colombianos, nos atañe a los colombianos, a los mexicanos, a los alemanes, a los ingleses, a los gringos, a los sudafricanos, y es el tema del COVID. ¡Oh, Dios! Vas a tocar ese tema con el lápiz. El COVID-19 es un tema que evidentemente nos tiene jodidos. No nos pongamos con pendejanos, nos tiene jodidos. Llevaos del... ¿No? Lo hemos dicho, nos llevó el día... Ustedes, yo no sé si nuestros oyentes, nuestros videntes... ¿Videntes? No, nuestros videntes han oído ese cuento que este país se los llevó el diablo y lo dejó caer. ¿No? El diablo lo llevaba y al diablo se le cayó esta vaina. ¿No? Entonces, es una cosa muy compleja porque con el tema de la pandemia, nosotros estamos viviendo una situación surrealista. una situación en la cual, como ya lo dijo en su momento García Márquez y lo han dicho muchos escritores, la realidad es peor que la ficción. Súpera la ficción. Pero yo quiero ver eso en dibujo, mi bladito. Muéstranos eso en dibujo. Bueno, yo no voy a... A ver, esto toca ir, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. ¿No? Vamos por partes. Entonces, claro, vamos a hacerlo por partes. Entonces, yo voy a hacer... Aquí voy a hacer una pequeña... Obviamente, a ustedes esto no les va a decir nada. No les va a decir mucho, pero yo arranco acá. Voy a tratar, voy a tratar... A ver. Yo no sé ahí qué ve la gente. Puede ser un casco, puede ser el capazón de la tortuga, puede ser un peluquín, no sé. Voy a pasarme para mi mesa de dibujo, porque estaba aquí en otro lado, me voy a pasar para mi mesa de dibujo. Entonces, vamos... Tú no estás mal, pero... No, pero este... ¿Sabe qué? Este dibujo no me gustó. Voy a hacer otro. ¿Voy a hacer otro? Voy a hacer otro. Voy a hacer otro, entonces. Alguien dice, es una papa, un delfín. Claro, pues es que... Con toda la razón. Pero vamos a hacerlo... Este me gusta más. Ok. Entonces, vamos a hacerle acá. Mientras Vladito pinta, quiero contarles a todos. Si usted, por ejemplo, está en Bogotá y quiere hacer una aclaración de matrimonio, quiere recuperar a la novia que perdió, quiere celebrar su aniversario y me está viendo en este momento. Yo lo voy a invitar a través de alguien muy querido, que es Casa Domecq, a que vaya al restaurante Teriyaki, de nuestra cuenta, y vive una experiencia maravillosa. Uy, yo quiero ir, yo quiero ir. Domecq, quiero ir. Tú puedes... Es un balón de fútbol, es medio balón de fútbol. No, no, es medio balón de fútbol, pero por Dios. Para que disfrute de manera maravillosa. Así que, después de nuestro invitado, Domecq, que es Ana María Orozco, pero por supuesto que estaremos con ustedes para ver quién me recibe ese regalo. Piensa quién va a invitar. Piensa con quién se va a ver. Piensa qué va a celebrar. Ahora, si solo quieres celebrar la vida, esa cena para dos, con mucho gusto yo se la regalo. Es una totuga, como dicen mis hijos. Totuga. La totuga. La totuga. Pero a la totuga le falta una cosa muy importante, ¿no? La colita. No, bueno, hay unas que tienen... Hay unas que llaman morrocois, ¿no? Las morrocois tienen colita. Bueno, pongamos... Pongámosle colita, qué caray. Pongámosle colita, qué carajo. Ahora, otra cosa muy importante para todos ustedes y quiero que lo sepan. La próxima semana será en Cal, después volveremos a Bogotá, después Barranquilla, después Cartagena y por todo el París, por todo el país, Casa Domecq te ganará experiencias maravillosas para que ustedes... Oye, una pregunta, Jorge Enrique, ¿y yo no puedo ir a esas ciudades y dibujar desde allá? Pues lo podemos intentar. Y te puedo mandar con Brandy Domecq. No sé cómo quede el dibujo, pero podemos intentarlo. No, pues queda mientras más Brandy, mejor. Sobre todo si es Domecq. Oye, pero ¿y esa tortuguita qué le pasa? ¿Por qué no le has pintado la cabeza? ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Nos vamos entendiendo. Le falta la cabeza. Le falta la cabeza a la tortuguita. Le falta la cabeza a la tortuguita. Entonces, vamos a ir haciéndole la cabeza. Ok. Ok. Ati, entonces es el cuello. Muy bien. Es el cuello de la tortuguita que son siempre bien cuellones las tortugas, ¿verdad? Claro. Bueno, prepárense también los que juegan PlayStation, los que les gusta el Play. Tenemos, tenemos nada más y nada menos. Mira. Un regalo de unos amigos míos maravillosos que son Solutions 2Go con PlayStation 4 y Trust Masters. Mira, ahí está. Ahí quedó. Oye, está espectacular. Sí, a paso de tortuga va la vacunación. Tienes toda la razón en nuestro país y en el resto del mundo. A paso de tortuga, salvo contados lugares del mundo muy, 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 muy desarrollado, toda la vacunación va a paso de tortuga y parece que no la acabaremos este año. Qué espectáculo de caricatura, Bladito. Qué espectáculo. Muchas gracias. Es que yo creo, Jorge Enrique, que este es un tema que, como decía hace un momento, nos afecta a todos y a Colombia la afecta. Nosotros empezamos tarde la vacunación, han llegado poquitas vacunas, se demoran para aplicarlas. Ha sido un proceso de verdad muy triste, muy lamentable porque cada minuto que se pierde son vidas que se ponen en riesgo. y eso no debería estar sucediendo. Así es, tienes toda la razón a mi Bladito, toda la razón. Son vidas que se ponen en riesgo, son familias que se rompen, son seres queridos que se ponen en peligro y esto no debería seguir pasando. Espérate, voy a ponerle una cosa que yo creo que le sirve aquí y que la gente no mucho ve. deberías guardar todas las caricaturas que vamos a hacer en este tiempo para que después saquemos el libro de mesa 2. Me parece buenísimo, me parece una gran idea mi querido Jorge Enrique. Mira, yo había pensado y te lo digo de verdad, yo había pensado y lo habíamos medio hablado contigo en que fuera una cosa con tecnología, con video y todo, pero nada reemplaza el tema tradicional, el tema análogo, el tema artesanal. Esto a mí me encanta. Estoy completamente de acuerdo contigo, me uno a la emoción, me voy a poner los audífonos para como diría el lobo para si está roja o ir y estar mejor y estoy completamente rojo, digo, completamente rojo de la felicidad y estoy completamente contento con lo que estás diciendo porque yo sí realmente creo que la artesanía muchas veces supera la tecnología, ¿verdad? Totalmente, porque además, mira, no importa y yo te lo digo, los computadores y la tecnología hacen todo lo que tú le digas, pero solo lo que tú le digas. Cuando yo pinto la tortuga esta que acabo de hacer acá, el computador no me diría oiga, píntele la pata más atrás o más adelante, no, el computador me ayuda a hacer una pata, pero no me va a decir el mensaje. Absolutamente, acuerda. el computador probablemente pensaría en una cabeza convencional de una tortuguita con ojitos y la boca y no sé qué. Lo de la jeringa salió de algún lado, ¿no? Y ese es el tema que hay con los computadores, que a veces la gente traslada el disco duro del computador o del celular y por muy inteligente que sea el celular, la gente debe entender que uno es más inteligente que el celular. Uno tiene que tener un cuento para saber qué hacer con el celular y de aquí en adelante todas las máquinas. Estoy completamente de acuerdo contigo, mi querido Vladito del corazón. Bueno, pues, esa es la idea. Entonces, no, pues, yo estoy acá, estoy acá con uno de mis, mira, este es uno de mis compañeros fieles, él se llama Bruno. Hola, Bruno. Hola, Bruno. Él se llama Bruno, es el gato más amoroso del mundo punto com, punto com. Mira, saludos a Bruno, a la bella Sofía, a la tortuguita que va muy lenta con la inyección para protegernos a todos del COVID y a ti, mi querido Vladito, espectacular como siempre. Un abrazo muy grande y definitivamente me sorprendiste su nombre. Esa era la idea, esa era la idea. Precisamente. Abrazo, abrazote gigantote. Un abrazo, sigo aquí pegado porque no me pierdo ver a amorosa Ana María porque eso me parece fuera de serie. Un abrazo, un beso para todos nuestros clientes. Otro para ti, muy grande. Y a todos. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor, un abrazo, mi Vladito, abrazo, abrazo, abrazo al corazón. Un abrazote, chao, chao. Chao, chao. Bueno, y ahora sí, como les decía, vamos con nada más y nada menos que nuestro invitado, Mec, mientras, Vladito, desconectate, nos estás mostrando el techo de la casa, ahora te vas a meter al baño que sería una cosa espantosa, no nos soportaríamos, sería una cosa complicadísima. Desconéctate. Está bien, está bien, chao, 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 adiós. Se les quiere, chao, chao. Chao, Vladito, viva la tortuga. Y como les decía, después de la caricatura de Vlad, de nuestra sección de Mesa 2, después de nuestra sección de Innovación, pues, nada más y nada menos que déjenme darles la bienvenida a una persona que yo quiero mucho y que usted, que ustedes también la quieren mucho, la bellísima Ana María, la talentosísima además Ana María Orozco. Esta vez y aquí en adelante ustedes tendrán la oportunidad de preguntar también, así que seleccionaré las mejores preguntas para que ustedes puedan conversar con, estás bellísima. Hola mi Anita, ¿cómo estás? Yo, Jorge Enrique, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Quiero, espérate, quiero mandarle un saludo hablado, divino también, un beso, un abrazo enorme, estoy de acuerdo. Siempre te recuerda muchísimo. Divino, sí, yo también y aparte estoy de acuerdo con lo que dice, nada reemplaza el papel y el arco. Completamente, completamente de acuerdo. Hoy estás en este momento en Buenos Aires, ¿a qué temperatura? A una temperatura alta, estaba acá, las esperamos. Aquí estamos chupando frío a 10 grados, en 3 grados, esto se volvió loco. Bueno, saludos a todos, ahí veo que, bueno, mandan mucho, quiero aprovechar. Mira que divina, ahí está diciendo la divina, divina, divina. Ay, la divino tú. No, quiero aprovechar que siempre me mandan tantos mensajes, yo nunca hago likes, me da un poco de nervios, tú sabes, yo te dije, no soy la más ducha en estas cosas, pero bueno, una invitación tuya, de verdad, que me emociona mucho y quiero agradecerle de verdad a todas y a todos los mensajes que me mandan todo el tiempo, un amor, un cariño, de verdad que siempre los leo, ya saben que no estoy ahí como en la jugada de redes, pero les agradezco muchísimo. Bueno, y ya saben por qué, Anita es una mujer que sigue prefiriendo el papel y el pincel antes de cualquier computador, de cualquier celular, de cualquier cosa digital, cosa que además... Está un poco en remojo, está un poco en remojo eso, pero sí, amo siempre tomar notas, hacer algún dibujo, sí. Pero por supuesto que sí, mi Anita. Oye, tengo preguntas para ti hoy. A ver. ¿Quieres? ¿Te le medes? Pero, a ver, por favor, no me corches. No, no te voy a acorchar. Todo lo que yo pregunto es bonito. A ver. Te voy a decir el título de un libro. Ay, a ver. La melancolidad de Oyster Boy y otras historias. No. The Tim Burton. Un libro que yo te regalé. Tim Burton era uno de tus directores, no sé, uno de tus directores preferidos y hace unos años ya, hace muchos años. La dedicatoria. Ay, la dedicatoria es para mí. ¿Cuántos años? Uh, este debe tener unos 6, 7 años. Ah. Más, de pronto unos 10 años, sí. Pero es un tesoro que guardo porque este libro no es un libro que Anita compró, es un libro que le pertenecía a ella. Sí, y esto me parece a mí muy lindo. Miren las historias tan bonitas, miren, miren, tan bonito, tan bonito. Miren esta belleza de dibujos. Sí, este es el Oyster Boy. Si se alcanza a ver, miren la belleza de dibujos. Sí, ese es el Oyster Boy. Son dibujos de... De Tim Burton, ¿no? Sí. Son dibujos de Tim Burton, miren esta belleza. Pero, mire, este es divino con el árbol de Navidad, mire, este me fascina a mí. Con todo ese humor de Tim Burton. Pero yo siempre que oigo la melancólica muerte del niño ostra, de alguna manera la palabra melancolía me trae a ti. ¿Por qué? ¿Por qué será? No sé. La vida, la vida, acordarnos. Bueno. Sí. Te voy a contar, la melancolía está ahí siempre presente. Está ahí, siempre presente. Sí, siempre presente. Es parte, es parte de, de, de lo que yo diría, la luz y la sombra, ¿no? Siempre, lo que pasa es que a veces no nos sentamos a charlar con la sombra. Siempre le decimos, chao, vete sombra. No, pero chévere, chévere de vez en cuando charlar con la melancolía. Te voy a contar un recuerdo que tengo de ti. Un recuerdo que es maravilloso. En un cumpleaños tuyo te disfrazaste de adita porque pensabas que, porque querías que fuera, en un cumpleaños que todo el mundo estuviera disfrazado. Pero la mataron con retazos. Pero era una adita. Sí. Sí. Y yo me acuerdo que yo llegué y en ese lugar que vivías había un jardín como interior, o sea, yo no me acuerdo, y había un árbol muy grande. Y cuando yo llegué, yo me acuerdo que agarré un vodka, me sentí a mirar porque había salido a bailar y tú estabas dando vueltas alrededor del árbol como una adita. Sí. Y la gente te seguía como en un trencito. ¿Te acuerdas? Eso. ¿Te acuerdas de eso? O sea, me acuerdo como de esta, pero no me acuerdo de la cena, no, para nada. ¿Yo me acuerdo de esa cena? No, mira, felinesca, divina. Yo me acuerdo que yo me quedé con mi vodka y dije... Espérate, me tengo que ventilar un poco. Oh Dios, estoy viendo una adita. ¿Verdad? Era una... Yo... Esa imagen ¿Te acuerdas de esa fiesta? Era un cumpleaños tuyo. Era un cumpleaños tuyo y estabas, y estabas, estabas celebrándolo al estilo adita, pero lo que más me llamó la atención es que todas las personas que iban detrás estaban en trance. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. No me acuerdo. Yo sí. Estaban en trance, estaban felices. Cuéntame, ¿soñaste algún día con ser un hada? No, bueno, sí, mentira, sí, o sea, pero de jovenzuela, ¿no? De chica, siempre me atrajo muchísimo todo el... Que para mí son mundos paralelos, invisibles, pero siempre, ¿no? Como que soñaba como con conectar con ese mundo, ¿no? Nunca vi una hada, no es que tampoco... Tampoco es que estamos hablando que me metí cosas para poder con eso. Nada de eso. No, ibas perfectamente sobria. Sí, de pronto los que iban en el trencito no iban sobrios. Por eso. Tú sí ibas perfecta, pero... Pero era argentico y nada más, ¿no? No se vayan a imaginar que estaba, ¿no? No, 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 pero siempre, desde chiquita, como que sí, es más, tenía un libro, ahora no más que lo tengo por acá, pero de las hadas, no sé si te acuerdas unos que eran... El de las hadas y los gnomos. Hadas que era divino, esas ilustraciones espectaculares. Oye, ya sabes que ese libro lo perdí, en algún lado se me quedó, yo lo adoro también. Sí, y bueno, me encantaban las historias, los mitos, y fantaseaba mucho con todo ese mundo, ¿no? Siempre, pero yo quisiera, o sea, quería ser un hada, pero bueno, como este, que te digo, en el imaginario, así, en el juego, algo más lúdico, y pero ya, digamos, ya está en el video, me escribe, Blado dice, Jorge Enrique, por favor, dile a la Ana que la amo, nada original, que la amo. Oye, yo no puedo creer, bueno, es que estás muy bonita. Bueno, tengo una pregunta más. Voy a volver a retomar el tema de las hadas, porque sé que te gusta mucho, pero lo voy a retomar desde otra manera, pero quiero hacerte una pregunta, que tú solo me vas a, que tú solo me puedes responder, porque nadie más. Bueno, y mi hija Candelario, pero quisiera conocer tu versión. Todo el mundo habla de algo que es increíble, es, ¿qué es Mercurio Retrógrado? Porque todo el mundo dice, no, Dios mío, estamos en Mercurio Retrógrado, en algún momento, que va tan terrible, pero ¿qué es Mercurio Retrógrado? Por favor, cada vez que a alguien le pasa algo malo, cada vez que alguien siente que las energías se le caen, dice, estoy en Mercurio Retrógrado. Yo sé que tú me puedes explicar qué es Mercurio Retrógrado. Pero, se lo puede explicar, es increíble, yo soy como una que... Hombre, se le fue en un momento el internet a mi querida Anita, esto siempre pasa con las comunicaciones, todavía, y a veces como que hay, 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 hay como que... Bueno, como cada, ¿qué te digo? Como una manera de, de autoconocer, pues, de autoconocimiento, de exploración, nunca como para, no sé yo, transmitir nada, por ahí lo charlo con amigos, pero, pero te puedo decir nada, Mercurio, bueno, es el, el mensajero, el planeta de las comunicaciones, y los planetas siempre están como yendo, viniendo, ¿no? tienen sus, es como, tienen un movimiento pendular, y cada tanto retrograda, ahora no me acuerdo exactamente cada cuánto, ¿no? Tienen sus, sus tiempos, y cuando retrograda, un poquito, es como, un momento para, eh, como, eh, revisar cosas, ¿no? Gente que le, dice, no, por ahí, dañan las comunicaciones, por ahí, se te traba el celular, se te daña la computadora, mejor no viajar, bueno, ok, se enredan las cosas, mira, yo hablé de Mercurio retrogrado, y el internet empezó, como, uuuh, uuuh, poco, pero en realidad, es como un momento muy, para revisar, ¿no? Cosas que tengas que firmar, o que tengas que comunicar, para repensar cosas, eh, que bueno, no hay que tenerle tanto miedo, pero bueno, tampoco soy experta, no puedo explayarme mucho. Sí, eres experta, y algún día, cuando se anime, les quiero contar que Anita, las va a poder leer en la carta astral, porque lo hace maravilloso, es la locura furiosa con eso, es decir, si usted quiere saber algo, pregúntela Anita, y sería, sabes que sería una, una buena, una buena, pregúntele a Anita, pregúntele a Anita, se me va a ir a que Anita le lea la carta astral, le diga, sabes que tu futuro está no sé dónde, ah, yo sé que le harías un favor muy grande a mucha gente, si te le mides, oye, oye, te voy a contar la primera vez que yo te vi en la vida, ¿qué es que te cuento? sí, ¿ve, vamos a decirle a Mercurio retrógrado, Mercurio retrógrado, no está retrógrado, porque eso ya pasó, así que por favor, vete, y no me vayan más el internet, ya, te fue, gracias Mercurio, gracias, o, no está retrógrado, te confundes cuando digo que está retrógrado, velo para adelante, hombre, Mercurio, vas más para adelante, te voy a contar la primera vez que te vi, la primera vez que te vi fue, no voy a contar hace cuántos años, pero fue hace muchísimos años, muchísimos, 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 no habíamos hecho perromor, no nos conocíamos nada, no nada de nada, esta cosa, ¿qué le pasó? que Mercurio que te dije que no eres retrógrado, hombre, sal Mercurio, sí, sí, con los años, no, pues quedaste de problemas, estás cada vez más bonita con los años, entonces, así es fácil, así es fácil, yo estaba en Villa Leiva, en una tienda, y entraste tú, y me acuerdo, entraste con tus cacheticos, y con el pelo, ¿qué le pudo, qué le pudo, qué le pudo, qué le pudo, largo, 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 morenita, 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 con unos sojotes así enormes, divina, una cosa divina, alucinante, sí, y yo dije, guau, que es esta niña tan linda, te diste algo como, eh, déme unas chicles, así yo que sé que pediste, y te fuiste, divina, pero que niña tan divina, ay, la única que te voy a conocerla, claro, yo ya te había visto actuando, porque en la mayoría actúa desde muy chiquita, pero tú nunca supiste que yo estaba parado en esa tienda, y que te vi, faltaban, te voy a decir, faltaban como 10 años para ver Betty, para ser Betty la fea, ¿cómo? ah, bueno, pero, yo me acuerdo de ti, con un gabán, no sé si, en algún lugar, todo serio, con un gabán, no, no se acuerda de mí, con un gabán, serio, serio, ah, sí, sí, y dónde estaba dirigiendo, ¿cómo te acuerdas de eso? ¿quién sabe qué estaba haciendo? Fuerza americana, sí, 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 Fuerza americana, ¿y tú dónde estabas? ¿dónde apareciste? No, mejor memoria que yo, no sé, yo, ya, pero que, en Villa Leiva, cuando te digo Villa Leiva, ¿qué te acuerdas? ¿qué, qué, 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 qué palabra trae Villa Leiva a ti? muy importante, mi vida, bueno, o aparte, sí, sí, con Villa Leiva, y uno siente en Villa Leiva como tiene un cielo tan despejado, que esa conexión es de arriba, ¿no? como pum, una cosa muy fuerte, mira Anita, volviendo al tema de las hadas, te voy a hacer una pregunta, pero me tienes que responder, me tienes que responder bien, mira, si tú fueras Amelie, si tú fueras Amelie, Mercurio de Trogado, te nombré y me cagaste, qué cosa tan difícil, pero no es mi, espera, ¿estás con alguien más allá? ¿estás con alguien más en casa? ¿estás solita? ¿o estás solita? ¿estás solita? Sí, ¿cómo? No, mis hijas, pero ya, una se durmió, dice que no se escucha, espéjate, yo que no se escucha, ¿y la otra? ¿Hola, hola? Sí, sí, ¿por qué? Porque es posible que alguien esté más en internet, y eso esté bloqueando un poquito tu señal, ah, te van a poner los audífonos, perfecto, tengamos paciencia que ahorita se van a poner los audífonos, ¿ahí? ¿mejor? ¿entonces no escucharon más? Yo te escucho perfecto, ¿usted? Ahora sí, pero antes no, no se escucha. A ver, ¿sabes qué vamos a hacer, mi Anita? Mira, voy a volver a entrar, o vas a volver tú a entrar, mira, ¿sabes qué? Sal tranquila, sal tranquila, y vuelve a entrar, sal tranquila y vuelve a entrar, yo te vuelvo, yo te vuelvo a invitar, pero sal para que, saquemos el mercurio retrovedo, sal, y ya te voy a dar la invitación otra vez, y verás que se compone el sonido del video, ¿te parece? Hombre, tanto tiempo esperamos, pero bueno, podemos tener un poquito de paciencia, mientras Anita se termina de, de ese internet, de, ¿me escuchas? ¿sí? Si me escuchas, si me escuchas, haz así, tienes que salirme Anita, sal, sal, sal de, sal, y vuelve a entrar al live, y yo te mando la invitación, va a ser la única manera, de mejorar el internet, coge como velocidad para adelante, y les creanme, yo no quería nombrar a Mercurio retroagrado, yo no sé por qué lo hice, Dios mío, eso, no sé por qué lo hice, vamos a volver a invitar a Anita, lo nombré, quiero Mercurio, perdóname, además yo tengo una promesa con Mercurio, una promesa con Mercurio muy importante, y esa promesa con Mercurio es, siempre que voy a viajar, porque yo visité el jardín de Mercurio en Andalucía, siempre que voy a viajar, tengo que contarle a todos los viajeros, que Mercurio me acompañe, Mercurio me reconcilio contigo a partir de este momento, y siempre te nombraré, en cada viaje, en cada momento, así que Mercurio, por favor, arregla mis comunicaciones, y no me vas a quedar como un zapato, Mercurio, bueno, ahora sí, ahora sí, Mercurio, por favor, guíanos, ¿sí Mercurio? ahora sí, mi Anita, creo que ya nos vamos a conectar, ya nos vamos a poder conectar nuevamente contigo, ¿ahora sí? mira Mercurio, sí, ahora sí, perfecto, le pediste a Mercurio, ahora sí, ahora sí, yo tengo compromiso con Mercurio, porque yo visité el Alcázar en Andalucía, donde el jardín de Mercurio, está Mercurio y dice, si vas a viajar, y quieres que te proteja, cuéntale a todos, que me has visitado en mi jardín, entonces, bueno, entonces te decía, que así ya podemos hablar, ya creo que todos te oyen, óyeme, entonces no oyeron nada, se perdieron, ¿viste? se perdieron, hice un esfuerzo, se perdieron nuestro primer encuentro en la vida, que no nos vimos, oye, el encuentro de ese encuentro, el encuentro de ese encuentro, mira, entonces te decía, si tú fueras a Meli, y tuvieras oportunidad de ayudar a tres personas, ¿a quién escogerías y cómo las ayudarías? Uy, espérate, yo no soy tan rápida para esas preguntas, George, a ver, ¿a quién puedo ayudar? O sea, ¿ayudaría definitivamente alguna mujer, madre, cabeza de familia, que, o sea, las admiro profundamente, tantas mujeres que la luchan día a día, y que les toca tan duro, a alguien, no sé, a alguna comunidad indígena, que tenga que salir desplazada, como tantas comunidades indígenas alrededor de toda América, sí, de acuerdo, y de pronto, bueno, con los niños siempre, ¿no? he tenido como una conexión así muy especial, ¿no? ¿Con los niños? Sí, siempre. Con los niños. Con eso eres amiga mía, porque sabes que nunca maduré. Sí, lo sé, George. No, no, no. Te quiero, tú sabes que te quiero. Vas allá de mí. No, te tira, vas allá de... No, no, no. A pesar de mi infantil, sí, es que yo soy infantil, ¿qué hago? Pero es así. Oye, me dice, primero un saludo, un saludo te manda Bel, los niños, esa familia hermosa que tienes, esos bebés, Cande. Besito a mi Bel, que estaba muy emocionada con el comienzo de Night Night, este talk show, y Nico Plata. Te ganaste el cielo, déjame decirte, Bel. Bel se ganó el cielo. Divina Bel. Es hermosa. Y, pero mira, Nico Plata, que es un jefe de piso, uno de los mejores coordinadores que existe en Colombia, dice, qué hombre que no oímos cómo Anita fue la primera vez que vio a Jorge. Ah, se perdieron ese. Bueno, que no, no sé, ahora que me dices, yo no sé si también fue en Villa, le iba a la plaza, tengo la idea de verte como en la calle, en un lugar, no sé si en la plaza o en Bogotá, en algún lugar, como así, flaquito, ¿no? como serio, serio, y con un gabán largo, y muy serio. Sí. Y nada, como que yo te miré, pero no hubo como encuentro, pues, como que, ah, este es este director prometedor. Sí, todavía sigo prometiéndose, pero cumplir algún día. No, ¿cómo? Por ahí voy, sí, sí. Hiciste la serie de la filarmón, de la... La sinfónica. No, de la sinfónica, espectacular. Te voy a mandar, me encantó. Te voy a mandar los próximos capítulos, te voy a mandar para que... Bellísimo. Sé que te gustó muchísimo, sí. Me gustó mucho. Y está más bonita, está más bonita. Óyeme, Anita, ¿qué significa para ti una palabra que yo sé que tiene un significado enorme para ti hoy en día, que es el silencio? La palabra silencio, ¿qué significa para ti? Amo, amo el silencio. Vivo el silencio. No, la que... Valoro mucho el silencio, pero muchísimo, o sea, siempre, de por sí he sido reservada, más bien callada, desde chiquita, desde niña, ¿no? El tema de la palabra, digamos que no, o sea, conecto cuando empiezo y como que se, ¿no? Se enciende de pronto ahí. Sí. Pero puedo estar en silencio, puedo, y de hecho, también las circunstancias de la vida a veces, ¿no? Me han llevado un poco a estar ratos en silencio. Y me gusta, me gusta, encuentro en el silencio como, hay mucho ruido en el silencio también. Uy, sí, muchas veces mucho ruido, pero sí, sin silencio no habría música, ¿no? Justo dije... Acabó el beat, se paró, justo dije... Pero no tengo el wifi. Sí, pero mira cómo es la vida bonita, dije, dije, ¿qué sería sin la música, sin el silencio? Y en ese momento se quedó callado todo. Aún no me la dejé en silencio. Esa palabra a mí también me encanta. Sí. Yo no lo voy a tener, yo no lo voy a tener aquí, lloran todo el día, gritan todo el día, se ríen todo el día. Esto es la locura furiosa, no lo voy a tener. Oye, hay preguntas de la gente que quiero... Ay, a ver. Que quiero pasarte. Es que te cuento, claro. Que no sabes la emoción tan grande de todo el mundo, Anita, porque Anita la quieren de todas partes del mundo. La aman de todas partes del mundo, pero es un fervor que uno no alcanza a imaginarse. Y yo quiero destacar eso acá, porque Anita siempre ha sido muy prudente, siempre ha sido una persona muy sencilla con sus cosas. Ella no vive la vida, digamos, de una persona tan famosa. Pero es una persona que la quieren muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo quería mostrarles eso. A ver, a ver qué... Jorge, gracias. Mira, me están preguntando esto. Y es Vale 16. ¿Cómo empezaron en la actuación? Preguntó Vale 16. A ver. Yo empecé muy chiquita, iba como invitada a algún programa. Bueno, mientras se vuelve a conectar, Anita, nos están mandando de todas partes del mundo a mucho, mucho amor, desde Perú, desde Chile, nos están hablando desde Ecuador. un extra. Georgie. El Wi-Fi. Yo no tengo Wi-Fi, ¿qué será? Bueno, está medio reú la conexión. ¿Pero me oyen ahí? Sí, te oímos. Claro. Hice un personaje chiquitito, me invitó Tony Navia, mi papá conocía a Tony, entonces le habló, no sé cómo fue ahí el... Y pues me dio la oportunidad y yo en una emoción, me acuerdo que hice... En un capítulo aparecí como una nena medio... Tenía que ser como una nena que le gustaba jugar fútbol. Y yo estaba enloquecida de la felicidad y ya hice eso y después estuve así haciendo algunos programas infantiles, estuve en Los Duros en Acción, un programa que salía en los feriados. ¿Los Duros en Acción? Se llamaba Los Duros en Acción, era súper divertido, salía solo los lunes, los feriados. Divino, lo adoro. Y después, imagínate, y así, y hacía castings, muchos castings. De a poquito. Muchos castings, muchos castings, sí. Uf, pero siempre. Siempre descoyando muchísimo. Yo me acuerdo la primera vez que tuve oportunidad de... Además, me pasa eso mucho con Ana. La primera vez que tuve oportunidad de actuar con ella, que fue un perro amor, yo no podía la risa. Y cuando la volví a dar en la vida, decía, Dios mío, ya va a controlar viendo esto, por Dios, ayúdeme algo. Los ataques de risa que nos daban. Uy, ¿te acuerdas? Uy, qué vergüenza. No, qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Yo miro eso y digo, Dios mío, qué pena con todo el mundo. Pero había tanta tensión, tanto cansancio, tanto de todo, que la risa nos salvaba. Claro. Mira lo que pregunta, Upstream. A ver. ¿Quién ha sido su mayor inspiración día a día? ¿Quién ha sido su mayor inspiración día a día? ¿Cómo enseñan? Sí, mucho. Mucho, mucho. Sí, es un aprendizaje a día. Sí, pero bueno, es lo más. Sí, los niños creo que enseñan más que cualquier lección de universidad, de colegio y de la vida. Sí, es muy fuerte, ¿no? Anita, Anita te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Mimo? Perdón. Estoy muy mimo. esto no importa, pero es que va y vuelve, va y vuelve el internet, así que no pasa nada. Mira, mira, mira. Bueno, amiguémonos con esto. Sí, toca amigarse con, sí. Sí, pues ni modo. Ni modo, ni modo, así es, pero aquí estamos. Sí, el life es así, sí, aquí estamos. Paciencia. Y además, así ha sido nuestra vida, con errores, con obstáculos, con caídas, con levantadas. Pero obvio, pero muchas. Así como este life, donde va y vuelve el internet, así es nuestra vida. Así que, esa es la mejor forma de definirlo. Mi Anita, si te pudieras montar una máquina del tiempo en este momento, ¿a dónde regresarías? ¿A qué época? Pues yo no sé, no sé, sinceramente, creo que, no sé, es difícil la pregunta, puede ser, o sea, puede ser. y ya. Árbol con mis hermanas, ¿no? Sí, un momentico, sí, un momentico. Uy, sí. ¿Te acuerdas cuando olía el pasto mojado en Bogotá y olía tierra húmeda? Sí. Sí. Mejor de la lluvia. No. Pero tampoco, ¿de acuerdo? Pero esos instantes son gloriosos, ¿no? Cuando el pasto está mojado, huele a lluvia, huele, el solo de la lluvia es como un olor a eternidad y el sol está saliendo y tú oyes sentir los cucarrones voladores por ahí y estás en el mejor momento del juego en un árbol. Qué raro, perdóname, espérate, dicen que no me oyen, que no me oyen, pero será la conexión, pero mi conexión, qué raro. Es posible, es posible que te hayas llamado alguien o te han tratado de una llamada y eso haces bloquear el sonido, ¿no? Bueno, entonces, vuelve a entrar y vuelve, y vuelve, y vuelve, vuelve a salir y vuelve a entrar y lo que estamos haciendo es ya para las últimas dos preguntas. Vuelve a salir y volvemos a entrar. Mientras tanto, quiero enviarle un saludo muy especial a un amigo, a un amigo muy cariñoso, un amigo del alma, el querido Jorge Armando Talora. Jorjito, chiquitín, chiquitín, no avisé porque estaba embolatado, usted sabe, no estaba embolatado, y fue madre, y entonces yo como hacía, no lo logré. Pero me encanta, me encanta, me encanta que mi chiquitín, mi querido uno de mis grandes amigos, esté por acá apoyándonos, esté por acá siempre mandándonos muy buena energía. Y nada, un abrazo muy grande mientras se conecta, Anita, ya para despedirnos, quiero que estén muy, pero para despedirnos de este fragmento porque vienen más cosas. Quiero contarles a todos que inmediatamente, si vaya, Anita, yo voy a regalar esa experiencia a Domecq en el restaurante Teriyaki de Bogotá, para que a quien lo llame, me diga qué es lo que va a hacer. Si va a llevar a la novia, si va a hacer un aniversario, si va a celebrar la vida, lo que sea. Pero ya viene eso inmediatamente después, y después, por supuesto, una sección muy importante que patrocina nada menos, nada más que PlayStation. Hola, mi Anita querida. Estábamos hablando, y de pronto me dieron un poquito a mí, de cómo, si fuéramos en la máquina del tiempo, iríamos a un instante, y ese instante se encuentra Paranita jugando en un árbol con sus tres hermanas, con sus dos otras hermanas, con ese olor a lluvia, con la tierra, con lo que tanto nos hace tan poderosos como seres humanos, como el momento donde volvemos, ¿no? Donde volvemos a ser nosotros mismos, donde volvemos a encontrarnos con nosotros mismos. Eso es lo mejor que le puede suceder a uno, volver a ser niño. Yo por eso no he dejado de serlo. No he dejado de ser niño. Anita tiene problemas con el internet en este momento. Vamos a ver, se está preparando, me escuchan, se está preparando la gente en Bogotá que hoy al restaurante Teriyaki. Es una cena que Casa Don Meque y Teriyaki, y yo por supuesto, les vamos a regalar con una razón muy sencilla, que celebre la vida. Si yo llego a llamar a alguno de ustedes y me dice que sí, les regalo la cena. Ahora, pueden pedir la invitación, me piden la invitación, y más fácil, yo directamente me voy corriendo hacia donde están ustedes, acepto la invitación, y si están en Bogotá, tienen que estar en Bogotá. Así que las personas que quieran estar en Bogotá, manden invitación, si quieren ir nada más ni nada menos que al restaurante Teriyaki, Bogotá, con la experiencia de una cena maravillosa con vinos de Casa Don Meque. Aquí está Anita nuevamente. Así es la vida, así es el internet, así es lo que nos pasa a todos nosotros. Así que prepárense, prepárense todos. Ahora sí, sí, ay Dios, está tremendo, pero qué raro. No, la locura, no, eso pasa mucho, pasa mucho, no te preocupes, pasa mucho, eso pasa mucho. Menos mal, es que tú y yo estamos acostumbrados a señales muy robustas, microondas, satélite, donde nunca falla nada. Pero en esto, esto es distinto. No, yo ya me acostumbré a entrar y salir, entrar y salir, que es esfuerzo. Ah, bueno. Sí, sí, así que no te preocupes, todo súper. Mira, te quiero hacer una pregunta que me... Te voy a decir una palabra y tú me hables. A ver. Porque si no digo esa palabra, todo el mundo se va a volver loco. Ay, ¿qué será? Betty. Ah, ya. Y bueno, y Betty, y Betty, Betty, Betty es Betty, Betty está siempre presente. Y Betty nos ha dado tanto, ¿no? Es como una parte de la vida, o sea, es parte de mi vida ya, convivo con Betty. Ahí estaba preguntando que si en algún momento nos gustamos, estaba preguntando cuando hacemos Betty. Cuéntales. No, no, yo... Mira, lo quería ahorcar. Por eso. Es que yo molestaba mucho. Sí, cómo molesté, yo sé. A ver, era yo tratando de concentrarse y estoy haciendo chistes todo el tiempo. Y joda, y joda, y joda, era como... O sea, de verdad que a veces lo quería ahorcar, ¿no? También después nos reíamos un montón. Y con Georgie hemos sido muy amigos. O sea, siempre muy compañeros, muy amigos. Después de Betty también, pero no, no. Compañeros, pues. Sí, sí, la gente pensaba, y la gente, por ahí alguna niña escribió, adóptenme, pero ¿y qué? ¿y qué hacemos? ¿Cómo te adoptamos si no somos...? No, pues es el ideal, o sea, es lógico porque, claro, es como... No, la gente como que quiere creer que puede ser real y que traspasa la ficción, pero bueno, pues no, pero igual hay amor y cariño enormes. Sí, muchísimo, muchísimo. Pero pasan por otro lado, muchísimo. Sí, así que, amiga, que estás oyéndonos, no te podemos adoptar. No, no, no. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Una última pregunta, es que tantas cosas, voy a hacer una pregunta, una pregunta más, porque quiero que realmente conozcan a Anita, para que se den cuenta quién es Anita. Es que ni yo me conozco, eso es muy difícil, George, como Ana con Ceci, yo no me conozco. Pero, tu reflejo, tu reflejo, tu reflejo, como dijo el señor que leí al principio, el que escribió el libro de física al italiano, maravilloso, aquí lo vuelvo, se los vuelvo a mostrar, lo pueden conseguir en Tornamesa, por supuesto. Ay, divino, Tornamesa, me encanta. Carlos Robelli, ahí te mandan muchas saludos de Tornamesa a todo el equipo, especialmente Camilo de Mendoza, que te quiere muchísimo. Me encanta. Siete breves lecciones de física, el tipo dice una cosa divina, y dice lo más importante, las cosas más importantes están en los lugares en que no las podemos ver. Pero si usted se imaginara un campo eléctrico, es como un mar con las olas crispadas. Qué linda esa definición, ¿no? Entonces, a ti te podemos imaginar así, en lo que no ve uno de ti, y lo que no ve uno de ti es lo más bonito que Anita tiene. Si se fijan, es una mujer hermosa, pero lo más bonito está en donde no se ve. Yo quisiera que hicieras algo muy especial, y es que nos enseñaras a todos un poquito, porque yo sé que lo has hecho mucho tiempo, pero quería que me dieras tu truco, porque yo creo que le puede servir a mucha gente. Cuando ustedes estén en un estado difícil, cuando estén atribulados, cuando hay una turbulencia en sus vidas, cuando estén en un momento difícil, lo más bonito es meditar. ¿Sí? Y Anita lo hace mucho, hace mucho tiempo. Sí. Por eso les digo que lo bonito no solo está en lo que ves de ella, sino más allá. Entonces... Pensé que me ibas a pedir la risa de Betty, casi me muero. Pero no quería hacer. No, 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 pero no la voy a hacer. No, perdón, perdón. Es que la estaba pidiendo y dije, ay, no. No, hablemos... Yo estaba tranquilo. Es que ya no me sale, no, no, no. No me sale. Es difícil, ¿no? Perdón. Sí. No, no, no. Es difícil, es bien difícil. No, es que no crean que eso es... Es que salen así como bombito, ¿no? Se tocaba. Fue entrenamiento, fue duro, fue crear un personaje. Trance. No, mentira. Mientras, mientras sé, mientras sé, mientras no me arrepiento de hacer esa petición, yo quisiera que me contaras cómo meditas. Simplemente para despedirnos ahí, porque después tengo que... No, claro. Voy a ver a quién le regalo esa experiencia bombita en Bogotá. Claro. Pues, o sea, no me siento tampoco, nunca me ha gustado como hablar de lo que yo hago. O sea, obviamente a mis allegados y a la gente que les sirva, porque no soy, digamos, ejemplo de nada. Sí, hay mucha gente que les puede servir acá. Primero, claro, pero también es un camino muy, muy personal. Y hay diferentes maneras de meditar. Hay un montón de técnicas y de meditaciones. Yo, porque, digamos, que tuve la suerte muy chiquita, conocer algunas técnicas. Y para mí ha sido familiar, por la historia de mi familia y los recorridos que hizo mi padre especialmente. Y, bueno, mi mamá también. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá es una yogui meditadora así constante. Mi papá también lo fue. Y, digamos, que eso queda, ¿no? Yo siempre también tuve como mucha curiosidad. Pero me costó mucho tiempo encontrar mi manera de meditar. Entonces, es algo muy personal. Y creo que lo importante es encontrar el momento, el espacio, el silencio. Y tratar de conectar con uno mismo. Permitirse un poco de silencio. Al principio es muy difícil, pero si uno insiste un poco, hay un momento donde se empieza como a aquietar y un poco se logra. Hay días más difíciles que otros, pero es como un estado como de presencia. Pero, a ver, es complicado. No es que yo lo logre, ni mucho menos. Pero sí ha sido un refugio la meditación. Sí ha sido siempre... ¿Y lo recomendarías, Manita? ¿Recomendarías intentarlo? Muchísimo. Yo creo que sí, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, totalmente. Lo que les digo es como que hay muchas técnicas y hay que encontrar, hay que buscar y probar. Y no todas son para todo el mundo, ¿no? Uno tiene que un poquito conocerse, pero vale la pena. Muchísimo. Eso me encanta. Manita, muchísimas gracias por estar... Y Jorge, gracias a ti. ...en el invitado, Meg. Muchas gracias. Debo seguir porque tengo un tren de sorpresas para todo el mundo esta noche acá. Pero quería compartir este comienzo de Night Night contigo con un abrazo muy especial. No te congeles, picarona. Espero que haya quedado congelada linda porque uno siempre queda congelado rico, con las caras horribles. No, siempre quedas congelada linda porque... Ay, no. Gracias por los piropos. La gente pidió que te dijera, picarona. Bueno, entonces, hagamos un poquito. Es de ustedes. Ya, eso fue. Eso fue todo, Ana María Orozco, una persona cariñosísima, bellísima. La conocieron un poquito más. Saben de su simplicidad, de su humildad, de su cariño por su oficio. Y, por favor, siempre síganla llevando en el corazón como yo la llevo. Mi Anita. Georgie, te quiero. Bueno, todo lo mejor para tu programa. Me encantó, me encantó. Te mando un beso enorme. Besos a la familia. Besos a todos los que nos siguieron hoy, a los que escribieron. Gracias, gracias siempre por los mensajes y por todo el amor. Muchas gracias. Nay, nay, mi Anita. Nay, nay. Nay, nay. Nanay. Nanay Cucas. El Nanay. Nanay también. Sí, Nanay Cucas. Nanay. Mi Georgie, te quiero. Saludos. Gracias. Gracias, lo mismo. Chao. Chao, mi Anita. Y bueno, mientras Anita termina de despedirse, mientras Anita termine de despedirse, mándenme una solicitud a las personas que estén en Bogotá a partir de este momento, porque les voy a regalar una cena de Teriyaki. ¿Verdad, picaronas? Vamos a ver quién me envía solicitud. No, solicitud de verdad. Vamos a ver. Vamos a ver quién está en Bogotá. ¿Quién está en Bogotá? A ver. Vamos a ver si tú estás en Bogotá. Si tú estás en Bogotá, yo te voy a invitar acá. Y te voy a regalar una cena maravillosa de Tomeque y de Teriyaki. Vamos a ver el restaurante Teriyaki en Bogotá. ¿Qué están celebrando? ¿Qué están viendo? ¿Qué necesitan en este momento? A ver quién se le mide, quién se le mide a esta cena. Vamos una cena a ver. Vamos a ver. Andrés. Andrés, si estás en Bogotá, contéstame. Y si tienes un motivo para celebrar Casa de Tomeque y Teriyaki. Y este servidor te va a invitar a un momento maravilloso. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, ¿te encuentras en Bogotá? Sí, señor, acá en Bogotá. Qué bueno. Oye, y behind, ¿y tú dónde eres hoy? De Barranquilla. Hola. De Junior, de Yuyu. Sí, un barranquillero acá en Bogotá. Tengo dos años acá en Bogotá. Bueno, oye, ¿y tienes a alguien a quien invitar al restaurante Teriyaki? Pues yo vivo acá con dos amigos. Todos son de Barranquilla. No, no puedes llevar a sus amigos. No, 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 no. Tienes que llevar a alguien muy especial. Tengo que pensar. O puedes escoger a uno de tus dos amigos, si quieres. Bueno, vamos a ver cuál de los dos se merece la invitación. Eso, muy bien. Alguno de los dos se merece la invitación. Dame tu mail, mi querido Andrés. El correo ya se lo doy. Domina Azul 2. Andrés. ¿Cómo, cómo? Sí, alo. Domina Azul. Domina Azul 2. D-O-M-I-N-A. D-O-M-I-N-A. Azul, el número 2, arroba hotmail.com. Arroba hotmail.com. De parte de Domec, te vamos a escribir. Vas a llevar. ¿Qué celebrarías cuando fueras al restaurante Teriyaki en Bogotá? De parte de Casa Domec. Y de parte de Teriyaki, por supuesto. De este servidor, Juan Enrique Abello. Muchas gracias, Juan Enrique. ¿Qué celebrarías? No te escucho. Aquí estoy. Con el micrófono presente para ti. ¿Qué celebrarías cuando vayas a Teriyaki? Pues si yo, uno de mis amigos, pues la gran amistad que me han brindado acá en Bogotá. Bueno, Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene los brazos abiertos para ti. Y te mando un abrazo muy especial. Que espero que disfrutes y que nos mandes fotografías. De esa escena maravillosa. Andrés, un paso bueno. Y ya sabes, te contactamos para que vayas. Night night. Sí, señor. Abrazo grande para ti. Chao. Saludos a todos. Chao, chao, chao. Te toca desconectarte porque yo no puedo por acá. No sé por qué razón. Abrazote. Bueno, mientras Andrés se desconecta. Mientras Andrés se logra desconectar. Porque yo no sé por qué no lo estoy logrando esta vez. Quiero contarles que estamos prestos a Andrés. Chao. Chao, que yo no puedo desconectarme. Bueno, un saludo muy especial a Nico Plata. Un saludo muy especial a mi querida Magdalena La Rota. Te mando un besote muy, muy, muy grande. Andrés ya se desconectó por fin. Y bueno, un abrazo muy especial a todos ustedes. Y ahora, bueno, hay una persona que me escribe, que me escribe, que me escribe. ¿Qué es insoportable? Venga, hombre. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Bueno. Aquí está. Este señor, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Escribe y escribe. Ahí le envía una solicitud. A ver si se conecta o no. Bueno, quiero contarles que en este momento voy a regalarles otra cosa muy importante. Y es un timón de PlayStation, que es Solutions to Go. Buenas. ¡Hola! ¡Mamá! ¡Logré entrar! Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Muy bien. Me llamo Richi. Richi Grossa. ¡Mamá! Estoy acá con Rafael Novoa. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Bien. Mira, creo que estás equivocado al lugar. Yo no soy Rafael Novoa. Mucho gusto, Jorge Enrique. No, pero... No, sí. No, tiene la... No, perdón. Es Guy Ecker. Perdón. Es que me pasan unas cosas, así que uno dice guau, guau, guau. Bien. Has mandado 12 mil mensajes para entrar a live. Me estás enloqueciendo. Sí. ¿Sí qué? Sí, estoy emocionadísimo. Y estoy súper feliz de poder estar contigo, Guy Ecker. Pues, una pregunta. ¿Lo de Guy es por la cara o es el nombre? No, señor. Vea, yo no soy Guy Ecker. Me disculpo. Yo no soy Guy Ecker. No soy Guy Ecker. Soy Jorge Enrique Abello. Y si me disculpo, ¿puede salir? No lo puedo sacar. ¿Puede salir? No, es que yo vengo para... Sí, señor. Lo que pasa es que... Señor, ¿qué quieres, señor? Yo quería decir que... Sí, hable. No puedes. Necesito sacarlo. Salga. No, no, salga. Bueno, como les decía, voy a regalar en este momento, para toda la gente que tiene PlayStation, voy a regalar ese timón de la F1. Si lo recuerdan, ese timón maravilloso de la F1, se los voy a regalar. Pero adicionalmente, les voy a regalar el juego de la F1. Así que toda la gente que tiene PlayStation 4, de parte de Solutions to Go, que tiene esto que se llama Playroom, les vamos a regalar otra vez este tipo. Pero, pero Dios mío, pero yo, ¿qué hice? ¿Pero por qué está? Pero está enloquecido este señor. Está enloquecido. Bueno, como les decía, voy a regalar, voy a regalar en este momento... ¿Me hicieron PlayStation? ¡Mamá, es un PlayStation! ¡Uy, qué chévere! ¡Qué pena ahorita confundirlo, don Jorge Barón! Pero la verdad, me emociona muchísimo, muchísimo, poderme ganar ese PlayStation. ¡Mamá, ahora sí vamos a poder pasar buen rato juntos! No, es que esta pandemia ha sido carta, carta, carta. ¿Cómo ha estado, don Jorge? Sí, señor. El show de las estrellas, ¿no? No, no es el show de las estrellas, no señor, no señor. No señor. Soy Jorge Enrique Abello, y eso se llama Night Night. Bienvenido. Y bienvenido y despedido. Como dice, debut y despedida. Que le vaya bien, señor. No, pero... Es que poder entrar es una fila, la verraca... No, es que... Uy, qué bueno, por fin se salió. Bueno, como les decía, yo voy a hacer una pregunta y ustedes las van a responder. Voy a escoger a alguien al azar, voy a hacer esa pregunta. Y si tienen PlayStation, hombre, toda la gente de Colombia pendiente, porque les voy a dar un timón maravilloso de Solutions to Go en esto que se llama nada más y nada menos que Playroom, patrocinado por Solutions to Go. Y de parte de ellos y de parte mía... Yo sé qué es esa pregunta. La que pregunte, señor. Yo las contesto todas. De que me gano ese Play Station. ¿Todavía está en juego lo de la billetera? Lo de la billetera, sí, señor. Lo de la billetera de Mercado Libre. Sí, donde usted puede gastar... Es que si le explico bien, usted no va a entender. Donde usted puede gastar, donde usted quiera, por ejemplo, con códigos QR. ¿Sabes qué es un código QR? Claro. Sí, que no va a saber qué es un código QR. ¿Qué es un código QR? Pues QR, código QR. Mamá, ¿qué es un código QR? ¿Sí? ¿Tú sabes? Con un código QR. Ya viene mi mamá y te va... Se calle. Usted puede ir a cualquier parte. Y además puede comprar cosas en físico. Pero si no quiere comprar cosas en físico, yo le voy a dar 150 mil pesos para que en su billetera compre cosas de Mercado Libre. Pero ese no va a ser usted. Así que como no me ha dejado avanzar y como no me lo ha permitido, le voy a pedir un favor, amigo. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? No, primero que todo, muchísimas gracias, don Miguel Baroni. Perdón, es que se me cruzan ustedes. Entonces, digamos que es Miguel Baroni, pues tiene la nariz. No, es que primero que todo, estoy tan emocionado, emocionadísimo. Primero de tenerlo usted aquí enfrente mío, no puedo creerlo. Yo soy un youtuber, un influencer. Jorge, Jorge Enrique. ¿Mamá es Jorge Enrique? Ah, perdón. ¿El de Betty la Fea? Ah. Es que mi mamá y mi papá vivieron una situación, me parecía la de ustedes. Porque mi papá, mi papá se llamaba Beto, le decían Beto el feo. Y mi mamá, pues mi mamá siempre ha sido divina. ¿Quiere hablar con mi mamá? No. No, mami, no, mentira, no, mentira, señor. No, es que ahorita me corta. Mami, tengo que aprovechar el tiempo. Vaya para allá. En Geavello. Sí, están repondo muchas cosas. ¿Qué le puedo ayudar? Ah, es que soy un gran youtuber, un gran influencer. Y estoy buscando la manera, buscando el motivo, buscando la gran circunstancia para que la gente conecte conmigo. Y gracias por esta oportunidad, de verdad, es mucha gente la que escribe, la que hace fila. Y pues, para todos los que no me conocen, mi nombre es Richie Grosa. Richie Grosa, Grosa con doble S. ¿Qué quiero? Y no, pues estoy acá porque me quiero ganar ese play. Don Jorge, yo me quiero ganar ese play. Y quiero hacer algo acá, hoy, esta noche, para ganármelo. Porque yo creo que todo... Hágalo rápido que tengo que avanzar, gracias. Bueno, bueno, primero que todo, quiero decirles que la música es algo importante para nuestro país, nuestros países latinoamericanos. La música ahora, por favor, por favor, por favor, por favor. Es que quiero hacer esta gran introducción. Además, me está viendo la chica que me gusta. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo, me importa. Disculpen. Hola, Aura. Bueno. Es una marchenaza. Lo que voy a hacer, hágalo, por favor. Listo. Bueno, para todos ustedes, voy a dedicar esta pieza musical en piano. Aquí voy a ubicar mi cámara. Wow. Vean mi piano. Lo compré hace poquito. Lágalo. Lágalo. Y esta pieza dice así, de Frederick Chopin. Dejé tocar. Dejé tocar. Dejé tocar. ¿Por qué? Señor, muchísimas gracias. Buenas noches, por favor. ¿Me puede dejar proseguir? Le agradezco muchísimo. No lo puedo hacer. Pero es que somos los youtubers. Sálgase. Los youtubers somos así. Es más, por tal de tener seguidores, voy a hacer lo que están haciendo todos. La tendencia. Echarse un huevo. Para no de los que están pensando. De estos. ¡Quiero seguidores! ¿Aló? ¿Don Jorge? ¿Le gustó? Qué horror. Qué persona. Ya me dio escalofrío. Oh, Dios. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Y estos son los momentos malos. Qué cretinazo. Si lo ven, no lo sigan en ningún lado. Bueno, como les iba a decir, como les venía diciendo, voy a escribirle en este momento a alguien a ver si es capaz de ganarse ese maravilloso Timón, Timón de PlayStation. ¿Quién quiere participar? Porque yo se lo voy a regalar. Pero va a tener que contestarme una sola pregunta. A ver, me enviar una solicitud de amistad. De amistad. Fernanda Ortega. Fernanda. Si estás en Colombia, te regalo un Timón de PlayStation. Si te gusta concursar o si es para tu novio, para tu hermano, para tu hijo. Hola, por fin. Sí, por fin. Hola, hola, hola. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Estás en Colombia? Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, sí, sí. Estoy aquí en Cereté, Córdoba. ¿En Cereté? ¿Pero tú no eres de Cereté? Sí. Sí, yo soy de acá del Cereté. Ceretiana, Ceretiana. Ceretiana, Ceretiana. Oye, mira, figúrate, figúrate que tú has estado poniendo la atención al live, ¿verdad? Figúrate que estoy regalando en este momento nada más y nada menos que un Timón de PlayStation. Solutions to Go y yo te regalamos un Timón de PlayStation para que puedas jugar Fórmula 1. Si no es para ti, es para tu niño, para tu esposo, para tu novio, ¿para quién va a ser? No, yo juego. Mi esposo juega, mi hijo juega, todos jugamos. Ah, sí. Sí. Bueno, espero que disfrutes mucho esto de Solutions to Go. Mira, solo tengo una pregunta para que te lo ganes. Claro. ¿Cómo se llamaba el papá del señor que entró ahora a molestarme en el live? Pucha, ¿el papá? Sí. No. Él dijo el nombre. No, yo solo escuché. No, yo solo escuché. Mamá, ven a ver qué es Abello. No, me dijo Galleker, me dijo Rafael Novoa. No, pues madre, no puede ser. Lo que pasa es que me entraba y me salía para poder mandarle bendita solicitud. No puede ser. A ver. Bueno. Te voy a hacer una pregunta más. Bueno, la voy a... Si ustedes juegan, y esto no lo voy a hacer siempre. Si ustedes juegan... Sí, sí jugamos. Es más, mira, mira, te voy a mostrar algo. ¿Y ese man qué? Ese es mi esposo y está jugando Play. Sí. ¿En la maca? Justo en este momento. Sí, está en la maca. Eso es lo que hizo la vida. En la maca. Oh, Dios. ¿Cuántas cosas caen en una maca? Bueno, cuéntame una cosa. Está bien. Yo le pregunté a Anita que si se convirtiera en el personaje de una película, le diera tres deseos a alguien, ¿qué haría? ¿Cuál es el personaje de la película que yo le dije? Adalita. Casi. Analita, Analita. Sé que es por ahí, Adalita. Uy, te está soplando, mira, te está soplando por todos lados. No, mentira, no veo nada. No, hablen rápido. Escriban algo, por Dios. Mira, 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 ya no puedes, ya no puedes. Pero ¿sabes qué? Alguien dijo algo muy bonito. Con esa revelación. Amelie, Amelie. Amelie, pero te lo acaban de decir. ¿Dónde? No. Ya perdiste, pero te voy a dar el PlayStation. Te voy a dar el PlayStation por una razón muy sencilla. ¿Cuál? Te voy a dar el PlayStation. ¿Por qué? ¿Por cansona? No, porque tu esposo en la Maca es un hito para Solutions.com y para PlayStation.com. No te voy a pedir tu mail, pero ¿sabes qué? Me vas a escribir al mío. Que ya sabes, está en mi Instagram. Sí. J.A.Bello, arroba, el ojo en la pared, punto com, punto com. Y con mucho gusto, allá te mandaré tu play. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Acerete para tu marido y con el EP1. Que lo disfruten muchísimo. Vale, muchas gracias. Ya me desconecto. A seguir. Besote y abrazo. Vale, chao. Gracias. El esposo se lo merece jugando en la Maca. Háganme el favor. Muy bien. Y ahora sí. Chao, chao, chao. Acerete. Eso, muy bien. Ahora quiero comunicarme con todos ustedes. La gente que bajó la aplicación de Mercado Libre. De Mercado, dice que no puede ser ni rico, pero es que como hacemos, así es la vida. Qué suertuda, dicen acá. Ahora sí, como todos ustedes lo estaban esperando, quiero que la gente que tiene Mercado Libre, y quiero explicarles un poquito más qué es Mercado Pagos, qué es una maravilla. Y quiero explicarlo cómo es, porque no quiero equivocarme en algo tan maravilloso. Mercado Pagos tiene una billetera virtual. Si usted baja la aplicación, que la puede bajar muy fácil en este momento, pues hombre, va a tener la billetera virtual más grande de toda Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Pero no solo eso. Usted va a poder pagar en físico con código QR y va a poder pagar de manera virtual directamente en Mercado Libre lo que quiera. Les voy a regalar en este momento 150 mil pesos. ¿Quién quiere 150 mil pesos? Puede hacer lo que quiera con eso. 150 mil pesos. Pero me van a tener que contestar una pregunta. Y en esa pregunta solo van a tener 10 segundos para contestarla. Y es una transacción que voy a hacer con ustedes por conocimiento. Por conocimiento. ¿Están preparados? ¿Quieren hacerlo? Muy bien. Alejandra, 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 voy por ti. Alejandra, voy por ti. Espero que tengas Mercado Libre. Y espero que tengas Mercado Pagos. Y si eres capaz de contestar esta pregunta. Hola, Alejandra, ¿dónde estás? Alejandra. Hola. Hola. ¿Dónde estás? En México, Guanajuato. Ay, Alejandra. Te saludo, pero todavía no voy a... Más adelante voy a compartir con toda la gente de México y de toda América Latina muchos de nuestros premios. De Solutions to Go, que pues nada, pues van a ser regalos que voy a hacer maravillosos de PlayStation y los regalos que vamos a hacer con Mercado Pagos. Pero en México todavía no. Pero te voy a avisar cuando lo tenga abierto. Así que chao por ahora. Te vemos prontico para una oportunidad. Alguien que lo pueda hacer. Oye, te mando un besote. Cuídate en Guanajuato. Bye. Bye, 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 bye. Bueno, te tienes que despedir porque yo no puedo. Yo no puedo. Yo no sé por qué hoy la tecnología no me deja. No me deja despedirme. Chao. Eso, eso. Chao, 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 chao. Y bueno, vamos a ver quién más quiere sumarse. Vamos a ver quién más. Pero ojo, quien se sume tiene que estar en Bogotá. Uy, acabo de ver a mi amigo Santiago Rojas. Como me gustaría hacerle la pregunta a Santiago Rojas. Santiago, si te le mides, si te le mides a la pregunta que voy a hacer, que una vez te digo, te pongo al aire ya. Porque es una pregunta de lógica. De lógica. Si la contestas, hombre, pues baja al Mercado Pagos y te regalo 150 mil pesos maravillosos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está en Bogotá? María, María, vamos a ver si tú estás en Bogotá o en Colombia. No importa, puede estar en Medellín, en Bucaramanga, en todas partes de Colombia. Si estás, pues simplemente en esto que se llama Night Night, aparte con Mercado Pagos, te vamos a hacer un regalo maravilloso para tu billetera virtual. Vamos a ver, vamos a ver, nos estamos conectando, nos estamos conectando. ¿Quién se le mide a jugar? ¿Quién se le mide a jugar? A ver. Uy, Santiago, mi Santiago, se asustó. No mandó solicitud. Necesito que me manden una solicitud para saber en qué parte de Colombia están y poder recibirlos. Vamos a hacerles una pregunta para que a través de Mercado Pagos puedan recibir un regalo de 150 mil pesos si contestan esa pregunta, la transacción de conocimiento, de conocimiento. Porque el mundo y la realidad que estamos viviendo, usted solo la puede arreglar a través del conocimiento. Luisa, vamos a decir Luisa Espinosa, está en Colombia y es capaz, hombre, es capaz de... ¡Hola! ¡Hola, Luisa! ¡Oh, my God! ¡No lo mando! ¡Te amo! ¿Cómo estás, Luisa? ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Gracias, Luisa! ¿Cómo así que me dices que te amo y a veces a tu novio? Te estaban pidiendo cada rato de entrar porque ella es fan tuya. Ella ni sabía que te estaba pidiendo. ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Wow! ¡Cómo me encanta ver si la fea! Muchas gracias. ¡Soy fan número uno, don Armando! ¡Te amo! Desde que vi la novela, metí la fea, te lo juro que soy fan número uno, me encantan. Oye, ella es gran tiktoker, ¿para qué hagan unos tiktoks? ¡Nos vamos a Colombia! Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde están? En Ecuador, Ecuador, Guayaquil. ¡Ay, qué pesar, qué pesar, qué pesar! Pero nosotros nos vamos de locas a Colombia, no pasa nada. Nosotros nos vamos solamente por ti. Sí, la flera que sí. O donde estés, estás en Miami o en Miami. ¡Esperate, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, habla con ella! ¡Espérate, espérate! ¡Uy, don Armando, no sé qué decirle! ¡Espérate, espérate! Se les fue, se te fue el audio, se te fue el audio. Ok, ok, ahí. ¡No, no, 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 ahí estoy, estoy, me escuchan! Te escucho, te escucho, te escucho, pero no puedo, no puedo ahorrar. No, 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 te estoy grabando, yo te amo con mi vida, te lo juro que te amo, no sé qué preguntarte. Te lo juro que yo me vi toda la serie por ti. En cuarentena, la vimos juntos. De verdad, espero que se hayan divirtido muchísimo. ¡DON ARMANO! ¡DON ARMANO, DIOS CITAS FEAS! ¡DON ARMANO, DIOS CITAS FEAS! ¡No, no, no, no! ¡No, yo no sé qué tienes! ¡No, no, no! Estaba jugando yenga, pero yo dije, mi hermano está gritando. Estabas jugando yenga, pero tu hermano está gritando. ¡DON ARMANO! ¡Ruyn, ya, papá! ¡Marina,이죠or!